Nos tocó esperar muchos años para volver a tener un juego realmente nuevo de Crash Bandicoot Y nos tocó esperar mucho más para tener un juego de Crash Bandicoot que estuviera a la altura de la trilogía original de Playstation 1 Pero por fin tenemos uno, Crash Bandicoot 4 It's About Time es el juego que la saga merecía para volver Y este juego tiene una cantidad enorme de curiosidades y referencias, en serio, demasiadas El Capitán América aquí se volvería loco con tantas referencias De hecho la gran mayoría de curiosidades y referencias que vamos a ver en este video se pueden encontrar con simplemente poner algo de atención a nuestros alrededores en los diferentes niveles del juego Al menos así los encontré yo y quién sabe cuántos habré pasado por alto Pero bueno aquí les traigo 50 curiosidades de Crash Bandicoot 4 It's About Time Y ojo que este juego es bastante reciente y algunas de estas curiosidades pueden ser consideradas spoilers Así es que ahí dejo el aviso y empecemos Empecemos por el nombre, It's About Time el título del juego que se traduce en español algo así como ya era hora o ya es hora Puede hacer referencia a dos cosas a la vez Primero a que ya era hora y que saliera un juego completamente nuevo de Crash Bandicoot Ya que los más recientes, Insane Trilogy y Nitro Fuel son remakes Y también hace referencia a la trama principal del juego que trata sobre cosas trambólicas del tiempo y el espacio Este es el segundo juego en ser traducido al español latino El primero fue Crash Team Racing Nitro Fueled Crash Bandicoot The Wrath of Cortex aunque no tuviera el 4 en su título era considerado el cuarto juego de la saga Pero en Japón sí que tenía ese 4 en el título Así es que Crash Bandicoot 4 It's About Time es técnicamente el segundo juego en tener un 4 en su título Ambos juegos tienen como temática principal la aparición y el protagonismo de nuevas máscaras En The Wrath of Cortex eran las máscaras elementales y acá son las máscaras cuánticas La diferencia es que en The Wrath of Cortex ayudaban a Cortex y acá nos ayudan a nosotros Curiosamente en ambos juegos se presentaron 4 máscaras También en su tiempo The Wrath of Cortex era considerado el cuarto juego de la saga Ahora It's About Time es el cuarto juego de la saga Y para terminarla de hacer estamos en la curiosidad número 4 del video Mmmmm, demasiado número 4 por aquí El primer nivel de este juego es una mina de oro de curiosidades, de verdad Y sin ni siquiera salir de esta playa podemos encontrar una gran cantidad de curiosidades Como este flotador que podemos ver en el agua que es una clara referencia a Spyro Las letras que están pegadas en este refrigerador forman la palabra Crunch Una referencia al personaje de Crunch Bandicoot Podemos romper estos instrumentos musicales El dibujo que vemos en esta tabla Surf se parece mucho al tatuaje que tiene Crash en los brazos En los juegos de Crash of the Titans y Crash Mine over Mutants Si giramos junto a esta radio la podemos encender y escucharemos una música que recuerda a Crash Bandicoot 1 Si giramos de nuevo la apagaremos Podemos hacer lo mismo con este tele Y al encender aparecerá el logo del primer juego de Crash Si giramos de nuevo aparecerá el logo del segundo juego Si lo volvemos a hacer aparece el logo del tercer juego Y si lo volvemos a hacer aparece el logo de este el cuarto juego Si lo hacemos de nuevo el tele se apaga El nivel en si también tiene unas referencias a los primeros niveles del primer juego de Crash Tanto en el diseño del nivel como en su música Por ejemplo esta es la música del primer nivel del juego en Crash Bandicoot Insane Trilogy Y esta es la música del primer nivel de este juego También podemos notar como se ve uno de los barcos encallados que aparecen en el primer nivel del primer juego También uno de los primeros enemigos que nos topamos son Cangrejos Además en este juego también encontramos una parte que hay que subir muy parecida al primer nivel igualmente Y también encontramos este obstáculo de piedras giratorias como en el segundo nivel del juego Quedándonos en el primer nivel en cierta parte vemos a este jabalí Que recuerda mucho ya sea al jabalí que Crash monta en el primer juego O también a uno de los enemigos que nos podemos encontrar en los niveles del puente colgante Y por si fuera poco en el bonus de este primer nivel También podemos encontrar un sillón que tiene una almohada con la foto de Tauna Que es la misma imagen que tenemos que recoger en el primer juego para acceder a los niveles de bonus Y ya prometo que las siguientes curiosidades no tienen nada que ver con el primer nivel del juego En uno de los últimos niveles del juego podemos ver el castillo de Cortex al fondo Lo que recuerda mucho también al primer juego ya que en la última isla Se solía ver una silueta bastante parecida al castillo en muchos de los niveles La sección a la que podemos acceder cuando tenemos la gema amarilla en el juego Recuerda mucho también a un par de niveles del primer juego otra vez Que de hecho ya lo mencioné los niveles de los puentes colgantes Este nivel dentro del castillo también recuerda mucho a otro nivel del primer juego otra vez Que también transcurre dentro del castillo De hecho recuerda bastante sobre todo por la alfombra roja y por ciertos decorados alrededor del nivel En estos carritos de minería podemos encontrar la cara de Koala Kong en un costado Es algo curioso ya que cuando peleamos con Koala Kong en el primer juego Los carritos mineros son parte importante del nivel Vuelven los niveles acuáticos al más puro estilo de Crash 2 En donde tenemos que utilizar una tabla para poder cruzar un río De hecho la tabla que utilizamos es la misma que aparece en ese juego Otra cosa que recuerda al segundo juego es esta sección en donde montamos a Polar Ya que en el segundo juego había niveles donde montábamos a este oso Esta situación de Crash y Cortex bajando una montaña nevada no es la primera vez que ocurre Ya que en Crash Twin Sanity también bajamos una montaña nevada junto a Cortex Con la pequeña diferencia de que en Twin Sanity Crash utilizaba Cortex como tabla Es posible encontrar cuadros con una pintura de Tiny Tiger Gladiador Lo que es una clara referencia a Crash Bandicoot 3 Aunque es un poco raro ya que en el juego en el momento en el que podemos ver esas pinturas Estamos en la misma línea de tiempo del primer juego Por lo que el tercer juego aún no ha pasado Por lo que Tiny Tiger Gladiador aún no existe Aunque también puede que yo me esté inventando muchas tonteras en la cabeza Y es una simple referencia sin más que no necesita mucha explicación Otra referencia a Crash Bandicoot 3 la podemos ver en estas estatuas Que las podemos encontrar tanto en este nivel como en el mapa del mundo Y son una referencia a los ayudantes de Cortex que aparecen en los niveles medievales de Crash 3 En los niveles del mundo prehistórico podemos encontrar una referencia a todas las máscaras Que aparecieron en Crash Bandicoot de Rod of Cortex Aquí tenemos al elemental de fuego Aquí al de viento Aquí al de agua Y por último aquí está el elemental de tierra Al cambiar de personaje en el mapa del mundo Podemos escuchar como a veces Crash hace un sonido muy parecido Al que hacía en el primer juego cuando pasaba un nivel con todas las cajas En este nivel podemos ver como al fondo pasan estos glows inflables típicos de algunos desfiles Y entre ellos podemos ver una referencia a Spyro Otra pura Sobre un kart Por lo que también puede ser una referencia a Crash Team Racing Y también podemos ver por ahí uno de Fake Crash Volvemos a ver a Nitrous Oxide en un juego de Crash que no sea de carreras Aunque esta vez tiene relevancia en la historia Y no es un simple cameo como solía ser en los juegos anteriores Pero solamente lo vemos en unas cinemáticas Hay un nivel que transcurre dentro de la nave de Oxide La misma que aparece en Crash Team Racing Y es curioso ver como se supone que es esta nave por dentro Y también todos los viagos que tiene Oxide a lo largo de todo este nivel También podemos ver un poco más de la raza de Oxide Ya que hasta ahora creo que solo lo conocíamos a él Pero durante estos niveles podemos ver diferentes personajes Que claramente son de la misma raza que Oxide Y ya que Oxide es un personaje principalmente de los juegos de karts de Crash Podemos ver varias referencias a estos juegos Por ejemplo Podemos ver el kart de Oxide Kart que tabuna se roba y Oxide pasa quejándose de esto durante todo el nivel También al inicio del nivel de la nave de Oxide podemos ver un trofeo Que probablemente sea un trofeo de Crash Team Racing También podemos ver un póster de Crash Conduciendo el kart de Crash Nitro Kart Aunque probablemente sea una referencia más a Crash Team Racing Nitro Fuel Que a este juego Otra de las referencias de Crash Team Racing que encontré Es este cartel que tiene las iniciales del juego CTR Que podemos encontrar en los niveles futuristas Podemos encontrar un cameo de los pájaros antagonistas de Crash Twinsanity También podemos encontrar una referencia a Megamix Que es una fusión fallida entre Cortex, Engine, Dingle Die y Tiny Tiger Que aparece en Crash Bandicoot de Huge Adventure para Game Boy Advance También vuelve a ser aparecido en el ya tradicional cameo de Fake Crash Bailando Hablemos un poco de los skins Una característica que apareció en Crash Team Racing Nitro Fuel Y que también aparece en este juego Vuelven las versiones de Crash y Coco al estilo de Playstation 1 En un skin retro Al igual que aparecieron en el Nitro Fuel Hay un skin que se llama 360 No Scope Que es una referencia a una jugada que se hace en los juegos de disparos En donde con un rifle fracotirador Se hace un giro y se dispara sin apuntar Y se logra matar al objetivo Uno de los trajes desbloqueables de Crash Es el mismo traje que utiliza en los niveles de la moto en Crash Bandicoot 3 Hay un traje de Coco que usa una máscara que es muy parecido a la cara de Engine Crash también tiene este traje Pero la verdad no se me hace tan parecido a Engine como Coco Ahora veamos un par de curiosidades que tienen que ver un poco con el lore del juego Hay un diálogo de Cortex en el que dice que si fuera elegido al Wombat Se fuera ahorrado todos los problemas que ha tenido con Crash Lo curioso aquí es que durante el desarrollo del primer juego Se tenía pensado usar un Wombat en lugar de un Bandicoot Y se iba a llamar Willy Wombat y no Crash Bandicoot Otro diálogo de Cortex nos dice el nombre de su mamá Su comida favorita y su primera mascota En el castillo de Cortex podemos encontrar más cuadros Aparte del de Tiny Tiger Gladiador Por ejemplo este de un bebé con una N en la frente Se dice que puede ser una referencia a Nina Cortex de bebé Aunque a mi me gustaría más pensar que es el propio Neo Cortex bebé No sé, me parece más gracioso que sea Neo Y de hecho estoy más a favor de que sea Neo Porque Nina tiene una N minúscula en su frente Mientras que Neo tiene una N mayúscula Al igual que el bebé del cuadro También vemos estos otros dos cuadros Uno de una mujer con una M en la frente Que en un principio pensé que podía ser la mamá Aunque no casaría con el nombre que Neo dio Sharon Ya que su letra en la frente es una M, no una S Y al menos con Neo y Nina se cumple que su inicial Sea la letra que tiene en la frente Una N Y el otro cuadro es el de un hombre con un traje de un típico caballero medieval Quizá podría ser un antepasado de Cortex Y posiblemente su nombre empiece con D Ya que tiene esa letra en el pecho Hay un momento antes de enfrentarnos a Entrophy En donde se hace referencia a un popular meme de Crash No sé cómo explicarlo, solo véanlo Ahora para terminar vamos con unas cuantas curiosidades random La pelea con N.G.E.N.E.N.E. es una clara referencia a juegos musicales Como por ejemplo Guitar Hero o Rock Band El mundo prehistórico se llama Dimensión Egypus 88 millones ACB Que significa antes de Crash Bandicoot Lo que es una parodia a lo que se utiliza en la vida real Como AC antes de Cristo O AEC antes de la era común Como sea que lo quieran utilizar En el nivel del mundo futurista donde utilizamos a Cortex Hay un graffiti en la pared que dice ¿Dónde está Uca Uca? Y es una clara referencia a que Uca Uca Desapareció por completo luego de aparecer en la introducción del juego ¿Quién sabe? Quizá lo veamos en un posible Crash Bandicoot 5 Esto es algo curioso que me pasó a mí y es que en el nivel llamado listos para el despegue En esta parte si hacemos este salto perdemos una vida No sé si está hecho así al propio o es una especie de bug Pero es curioso ver cómo perdemos una vida por saltar y no por caernos En el modo multijugador de este juego podemos utilizar por primera vez a Fake Crash en un juego de plataformas Al igual que se estrenaron Tauna y Dingle Dile como personajes jugables Aparece por primera vez Fake Coco Que es lo mismo que Fake Crash pero para Coco Y también es seleccionable en el modo multijugador En el nivel viaje al pasado del mundo prehistórico Luego de pasar a la parte de rieles podemos ver cómo dos piedras forman un corazón en el fondo del escenario Y para terminar vamos con una curiosidad algo conmovedora En los créditos del juego aparece esta imagen y dice en memoria de Mel Winkler Quien falleció el 11 de junio del 2020 Y era la persona que le daba la voz en inglés a Aku Aku Y bueno con este homenaje llegamos a las 50 curiosidades sobre Crash Bandicoot 4 y Sabot Time Bueno 51 porque con el homenaje se hace una más Si llegaron hasta aquí muchas gracias Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video Chao chao Turbo Man ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.